Buenas las tengan hijos de la longaniza que onda todo bien xd, aquí el tía Alex trayendo un nuevo vídeo para este abandonado canal xd, el día de hoy les traigo un pack de mods de mario bros mi gente, ah, otra cosa banda max antes de empezar quiero decirles dos cosas, una es que en la encuesta que hice para ver que querían que hiciera por el especial de mil suscriptores, y pues gano la opción 4 así que ya estoy preparando esos 3 vídeos, así que apoyen al canal mi gente, y la otra cosa es que van a sacar el doblaje de Left 4 Dead a español latino, casi el mismo proyecto que tenía yo cuando se los dije en el especial de 600 subs xd, y bueno era para avisarles que empezaré a trabajar en ese proyecto el año que viene patus, así que sin más nada que decirles los dejo con el vídeo. Bueno empezaremos este pack de mods del mario, mostrándoles primero las skins de los supervivientes que están es boleta son una chulada, estas skins que están viendo son la de los supervivientes del lefas 1, quiero que aprecien bien porque ahora les voy a mostrar la de los supervivientes del lefas 2. Che gente aprecien esta hermosura, esto es una chulada papá les quiero aclarar que los links de estas skins podrán encontrarlos en la descripción del vídeo mis panas, así pasas por ahí y te unes al discord, al grupo de steen y me sigues en mis redes xd, bueno ahora les mostraré donde se van a ver perronas estas skins. Joder pero esto que es, lef 4 mario xdddd, gente ahora estamos jugando mario bros en el mundo de lef 4d, ah, pero esperen mi gente que ahora llamaremos a los otros pendejos xd, igual a ahora si parece al verdadero juego de mario bros xd, gente estos son todos los mods del pack junto al admin menú, por si quieren sacar a los 8 supervivientes xd, antes de que se vayan toca mandarle saludos a las siguientes personitas, gracias a todos ustedes por apoyar al canal mi gente son los mejores, ya vamos rumbo a los 1000 subs en el canal una gran meta que entre todos hemos colaborado, ya que ustedes apoyan y yo les doy contenido así que tanto ustedes como yo somos parte de esta gran familia, así que bueno espero sigan apoyándome mi gente y bueno ahora sin más nada que decir, soy tialex y nos vemos en un siguiente video.